Robaron, tirotearon, volcaron y se robaron nuestro auto, ¿es así? Totalmente, y en el medio amenazaron a un hombre que los fue auxiliar y también la apuntaron, siguieron disparando al aire y finalmente después de robar ese auto, escaparon. Es tremenda, la imagen la verdad es que es insólito. Choque, vuelco y robo, esto pasó en Quilmes, ahí está. Sí, es impresionante ver cómo los delincuentes van saliendo de a uno, son seis. En total, los que salen de esa camioneta Toyota Hilux volcada, pero están la mayoría armados. Se tienen pistolas, armas de fuego, de hecho después se encontraron escopetas, clavos miguelitos, precitos plásticos, una banda de delincuentes que en realidad venían en fuga después de tirotearse y cometer una entradera en la zona Quilmes Oeste. Y en la esquina de Unamuno y Smith chocaron con un auto, un auto que era conducido por un hombre que pasaba justo por el lugar. El choque, después intenta alguien vecino asistir a los que habían volcado de la camioneta, pero incluso ese hombre que fue a auxiliarlos, fue apuntado con un arma de fuego y lo vemos cómo termina cayéndose, gateando de la desesperación y escapando de los delincuentes. Que de a uno van saliendo como pueden, se van tirando, vemos un hombre robusto que se tira al pasto con un arma de fuego. ¿Se van corriendo hacia otro auto? Sí, cuando salen corriendo directamente, van disparando al aire y le roban el auto a una pareja que ha pasado por el lugar. A 100 metros de ese vuelco y escaparon y desaparecieron. Bueno, estos criminales, estos asesinos, estas porquerías, robaron, tirotearon, volcaron y se robaron nuestro auto, ¿es así? Totalmente, y en el medio amenazaron a un hombre que los fue a auxiliar y también le apuntaron, siguieron disparando al aire y finalmente después de robar ese auto escaparon. No es tremenda, la imagen la verdad es que es insólito, es pensar que van adentro, 8 de la mañana, ¿eh? Pudieron saltar, son ya, estos no son estos delincuentes que venimos hablando en los últimos tiempos, que el amateurismo, los jóvenes, no. Es una banda pesada, todos armados, preparadas, con miguelitos. Los miguelitos son para hacer frenar a la policía en una persecución, ¿eh? Cuando ellos van escapando, los delincuentes lo usan para ir arrojándolo hoy y detener a la policía para echarle las gomas y que no puedan perseguirlos. Mirá, Sebastián. Entonces, están preparados, con precintos plásticos, ¿no?, para someter a las víctimas. Algunos de ellos, heridos, lastimados, volcados, salen con el arma en la mano. Pobre vecino, mirá el vecino, dice, ¿para qué quise ayudarlos? ¿Para qué? Totalmente. Y ahí asaltan a otro, el vehículo blanco. Claro, y con ese auto terminan escapando. Seis hombres, seis delincuentes en ese auto que finalmente escaparon y el vehículo fue encontrado ayer a la tarde, ¿eh? En la zona de Quilmes, ya está secuestrado. La camioneta también había sido robada hace un tiempo, pero antes, claro, con esa camioneta cometieron esa entraera en la casa de un policía y ese policía se resistió y hubo un tiroteo y por eso escaparon y por eso iban a velocidad y chocaron en esa esquina, ¿no? Están prófugos. Están prófugos, por ahora. O sea que pueden estar cometiendo otro asalto ahora. ¿Puede ser que la persona que sale última, el hombre que sale a lo último, estaba vestido como de basurero? Ahí está, mirá, ese de verde. Totalmente, totalmente de barrendero, recolector de residuos, exactamente. Que lo hacen para camuflarse, ¿no? Sí, 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 porque en todo caso, si ellos cometen un delito con esta ropa, primero que pueden tranquilamente irse a la fuga caminando y simulan, pero también sirve para uno solo, ¿no? Cuando ya son seis, para cometer un delito, asaltar a un transeúnte, por ejemplo. Bueno, suelen hacer esto, ¿no? Así como están los falsos policías, están los falsos barrenderos, carteros y demás. ¿Cuántos había? ¿Se reproducen adentro? Salen, 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 20. ¿Cuántos? Es de película, es como ver aquellos, un policía me decía, ¿viste como los autos de circo que salen los payasos atrás del uno, atrás del otro? Bueno, esa sensación odió. Son seis. Son seis. Vamos a contarlos otra vez. Todos de muy buena salud, eran seis fornidos sinvergüenzas, criminales. Pobre el vecino que quiso ayudarlos, pobre la persona que lo chocó, porque el seguro se lo va a pagar Magoya, y pobre el vecino al que le roban el auto. No, es terrible, terrible. Uno. Dos, el vestido basurero. Mirá, la panza lo traba. Dos. Tres. Tres. Es del arma, mirá, tiene un arma encima. Cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro. Siguen, eh. No termina acá. Ahí está. Sí, sí, al final se abre sola la puerta y es el último también. Cinco. Con guantes todos, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Seis. Y arma en mano. Jimena, lo que vos decías, ¿eh? Vestidos de basureros. O sea, esto no trabaja, no, 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 no. De trabajo ni hablar. De poner el lomo, de levantar bolsa. No siguen la ropa, nada más. No, están aprovechando para ver la oportunidad y agarrar a alguien al boleo y robarle, hacerle daño. No sé, lo que no se puede creer es que el vecino que fue a ayudar, que lo hayan agredido a este hombre también, que lo hayan amenazado. Y se salvó de cosas peores. Sebastián, ¿con conclusión? Bueno, nada, la verdad que esto es parte de la impunidad, ¿eh? Escapar así, estar todos enfierrados, como dicen ellos, bueno, es parte de la impunidad que sienten, ¿no? Son delincuentes pesados estos, repito, no son de los que venimos hablando. Son delincuentes pesados estos, repito, no son de los que venimos hablando.